Si estás esperando el video, responde que sí, responde que sí en esta historia, así yo creo cuánta gente está ahí esperando, che, responde sí. Bueno, hay mucha gente esperando el video, la semana que viene se sale, lo único que le digo, mírenlo antes que lo borren, che, porque mucho no va a durar. Se vino, se vino, se vino, se vino, se vino la publicidad. Y bueno, che, vengo comiendo arroz toda la semana. Hoy te vengo a recomendar la mejor página para jugar, che, mirá lo confiado que estoy, pensá que te voy a mentir, no, es la mejor, es esta, Wacomruuut, ¿se acuerdan, che? Wacomruuut, ahí lo quiero ver a todos, Wacomruuut, te voy a dejar acá un link, vos deslizás y ya estás en la página, che. Y no es porque me hayan pagado, es porque a mí me gusta realmente entrar a esta página a jugar, me divierto, Wacomruuut. Ah, bueno, che, pero esto es impresionante, mirá que a mí me chupan huevos, quien me siga. Pero el Rubio, boludo, en mi infancia, yo tenía 12 años, prendí la computadora, ponía el Rubio, boludo. Ya estaba empezando a hablar en gallego y todo, che, mi vieja me quería mandar. Pero bueno, la verdad, Rubio, si estás viendo esto, te mando un abrazo, che.